Y un billete conmemorativo de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, su titular Delfina Gómez, aseguró que la dependencia ha recuperado el sentido original que le dieron sus fundadores, Vasconcelos, por supuesto, un factor fundamental, un pilar fundamental de la Secretaría de Educación Pública. El sorteo será el 3 de octubre con un premio mayor de 7 millones de pesos en una serie. El billete muestra el mural Maestra Rural del pintor Diego Rivera, unos murales que usted, si visita la Secretaría de Educación Pública, puede visitar ahí en la calle de República del Brasil. Hay una exposición también ahorita temporal que tiene que ver con el bicentenario de la consumación de la independencia. Y la verdad es que los murales de Diego Rivera son extraordinarios, son una cosa hermosa ahí en ese edificio de República del Brasil.